Hola a todos, bienvenidos a un video más de Mons Educativa. El día de hoy hablaremos sobre qué son los organizadores gráficos y cuáles son. Pues bien, los organizadores gráficos son los elementos que nos funcionan, no nos sirven para representar información de manera gráfica y sintetizada. La información puede ser obtenida de alguna investigación o lecturas. Esta información también puede ser organizada de forma jerárquica y lo más importante es poder categorizar la información de lo más importante a lo más sencillo. Para esto primero se tiene que identificar la idea central para posteriormente comenzar a hacer la jerarquización de la información. Nos dice también que son consideradas técnicas de aprendizaje en donde la información que se representa son conceptos organizados en elementos visuales para que los alumnos o el individuo que los esté utilizando pueda asentar o ejemplificar su información o bien organizarla en estos elementos. Estos organizadores gráficos pueden utilizarse en actividades de inicio o de desarrollo o también pueden ser parte de actividades de cierre porque en las de inicio nos ayudan a identificar los conocimientos previos de los alumnos. Por ejemplo, si tú le dices a un alumno cuando el alumno escribe en un cuadro sinóptico lo que conoce sobre algún tema tú vas a identificar qué es lo que él conoce de acuerdo a las ideas que plasme. O bien, igual el cuadro sinóptico como lo mencionaba el acuerdo 696 que hablaba de la evaluación nos decía que era un elemento utilizado como un... una actividad para evaluar al alumno. Pues bien, ellos organizaban y plasmaban lo que ya habían identificado o adquirido después de que tú les habías dado cierta información o algún conocimiento proporcionado ellos iban a plasmar cómo ellos habían entendido o lo que habían captado. Entonces, por eso este acuerdo nos mencionaba que era un elemento de evaluación para nosotros para identificar cómo había sido nuestra práctica docente o si nuestros métodos o formas de enseñanza habían sido útiles o prácticas para los alumnos. También, como les mencionaba puede ser una actividad de desarrollo porque podemos identificar cómo es que el alumno comprendió si él tiene desarrollada esa habilidad de organizar, de sintetizar y de plasmar sus ideas en cualquier organizador gráfico. O bien, en una actividad de cierre puede ser ya que haya realizado una lectura y sea para ejemplificar por último cómo es todo lo que él aprendió durante el proceso de aprendizaje. Nos menciona que hay diversos tipos de organizadores gráficos como son mapas conceptuales cuadros comparativos esquemas cuadros sinópticos mapas de ideas líneas del tiempo diagramas de Venn o de telaraña hay muchos tipos de organizadores y de acuerdo a la información o al elemento que se quiera representar va a ser su función por ejemplo los cuadros comparativos son elementos que apoyan a la organización de información pero igual para que tú puedas discernir entre una información y otra o bien los mapas conceptuales pueden ser aquellos que apoyan a que tú plasmes los contenidos que ya conoces o los conceptos que tú dominas sobre algo el cuadro sinóptico es el que conocemos el mapa de llaves que nos apoya para poder centrar la información que podemos nosotros identificar de una lectura o bien que recopilamos de alguna investigación gracias a la teoría de la indagación los mapas de ideas es donde nosotros podemos poner hay uno en especial que es uno denominado mesa de ideas donde en la base de la mesa o en la parte de arriba podemos plasmar cinco ideas principales y en sus patitas de la mesa que serían en este caso cuatro podemos ejemplificar ideas secundarias esto también puede ser ejemplificadas de una lectura de un cuento o de alguna reseña las líneas del tiempo pues se pueden utilizar en historia en ciencias también para identificar los hechos importantes o avances científicos y las telarañas son algunos mapas que podemos utilizar para plasmar ideas que vayan entrelazadas o unidas por ejemplo si hablamos de evolución podemos mencionar la base de la telaraña o el centro puede ser Darwin y Lamar y podemos ir sacando las ideas de Darwin que mencionó Darwin acerca de la evolución ejemplificó con apoyo de su teoría de la evolución de las especies otra explicó la evolución a través de la ejemplificación de los monos o en Lamar utilizó el ejemplo de las jirafas la adaptación al medio y el cambio del cuello de las jirafas gracias a los cambios que había sufrido su ecosistema así me explico son ideas que van entrelazando sobre un elemento u otro y bien pues espero les haya servido esta información y les sea de gran utilidad si desean obtener ejemplos de más esquemas u organizadores gráficos les dejo mi correo en la cajita de descripción para que les envíe con un pequeño costo un compendio que tengo sobre diversos tipos de organizadores gráficos y menciona la función o la forma que se puede utilizar de acuerdo a cada tipo de actividad pues les agradezco y nos vemos en el próximo video